Este es un video originalmente subido a FedeLobo, canal de historias, pero de videojuegos. Sabemos que el Resident 1 en un video, el Mortal Kombat en un video, y así y así. Como ya es un canal muy gamer, hemos decidido pasar estas historias de anime en FedeWolf, como Dragon Ball, One Piece y Caballeros del Zodíaco. Sin nada más que decir, disfruta el video y suscríbete a FedeWolf y también a FedeLobo. Bye. Todos amamos a los caballeros, ¿qué no? Son guapos y... No, no, espérate, esos caballeros no son, yo hablo de estos otros, ándale, estos meros. Muchos vimos este anime desde niños, pero muchos no se acuerdan más allá del... ¡Dame tu fuerza, pedazo! Es por eso que el día de hoy vamos a platicarte la saga del santuario en este video. ¡Córrela, güey, córrela! Había una vez un señor llamado Mitsumasa Kido, que creía en los dioses griegos y en los caballeros del Zodíaco. Él creía fielmente que su nietecita adoptiva, Saori Kido, era la reencarnación de Atena. Así que reunió a muchos niñitos huérfanos y los mandó a diferentes lugares con condiciones extremas para que estos entrenen y ya de mayores, porten las armaduras de los caballeros del Zodíaco y protejan a la diosa Atena. Normalmente lo tacharían de loco, pero como era millonario, pues lo dejaban hacer lo que él quisiera, ¿no? Los años pasaron y los niños crecieron muy flacos y fuertes, como Seiya, que gracias a entrenar tan duro por años con esta chica llamada Marín, podía controlar a su cosmos e invocar a la constelación del Pegaso para tirar meteoros por los puños. ¡Dame tu fuerza, Pegaso! Todos los caballeros se reúnen en un torneo organizado por Saori Kido, que ofrecía como premio una armadura de oro, que se veía así en los primeros episodios y después se veía así, no me pregunten por qué cambió. En este torneo conocemos a los verdaderos protagonistas de esta historia, a Shiryu de Dragón, que controla, pues, a un dragón, a Cisne Yoga, que es como el Sub-Zero porque pueden controlar el hielo también, a Sean de Andromeda, un gay de Closet que tiene cadenas, y a otros que nomás están de relleno como este que se parece al Chemas del Wherever Tomorrow Crew. Los caballeros tienen batallas mortales, destacando esta donde Shiryu y Seiya se conocen. ¡Veámoslos, veámoslos pelear! Esta pelea termina en que Seiya le da un golpe en el corazón al dragón, y este casi se nos muere, de no ser porque Seiya le dio otro mega guamazo en la espalda para que el corazón de este pobre hombre vuelva a latir. ¡Torre ha buscado esta madre! Después de esto nace una hermosa amistad, y ya en el hospital se vuelven amiguitos. En eso andan cuando de repente aparece el verdadero villano en esta historia. ¡Icky de Félix! ¡Vean qué malo que es! ¡Véanlo! Icky se lleva la armadura de oro, y acompañado de otros caballeros que lucen exactamente igual que nuestros protagonistas, pero en negros, huye del lugar. ¡Qué racista, Fede Lobo! Decir que son negros primero, y que por eso son malos, ¿eh? ¡Qué racista! No, neta, sí son negros, míralos, ahí están. Seiya y sus amigos se lanzan a buscar a los caballeros negros, y uno a uno los van derrotando, recuperando poco a poco las partes de la armadura dorada. Cuando llegan con Icky, Seiya es el único en pie. Así que a él le toca repartir guamazos, vence al caballero de Fénix, y éste se pone a explicar toda la historia de por qué se hizo malo. ¡Era el infierno! ¡Fue terrible! Bueno, esto lo resumo porque sí está algo largo, pero con musiquita de la estrella de Mario Bros. para ir más rápido. Resulta que Icky era bueno y es hermanito del Shun, el que es medio maripozón, y a Shun le tocaba ir a entrenar a un lugar tan, pero tan feo que se llamaba Isla del Diablo. Icky toma su lugar y aquí vive cosas muy feas, como que su maestro le asesina a la novia, y del puro coraje Icky lo termina matando a él. Así que agarra un odio tan grande que decide acabar con todo lo que tenga que ver con la fundación de Mitsumatsa Kido, incluido a su hermanito el maripozón y las Aoriskidos, y ya por eso es malo fin. En eso andan cuando llega un malo más malo que Icky, un gigante llamado Dócrates que trae como una culebra en la cabeza. Icky se da cuenta que estuvo mal en lo que hizo y se sacrifica por sus nuevos amigos. Al parecer, el Fénix ha muerto. Pero no se preocupen que luego Icky revive, se disculpa con sus nuevos amigos y todos lloran. A partir de acá vemos como 100 capítulos donde el santuario, el lugar de origen de los caballeros de Atena, manda a muchos caballeros a matar a Seiya y a los demás, y de paso conseguir la armadura de oro. Nuestros protagonistas luchan con este tipo encuerado, con este de cadenas, con este otro que era amigo de Shiryu, y en todos nuestros caballeros salen victoriosos. Pero de vez en cuando nos espantan, pareciendo que Seiya se va a morir, o que Shiryu queda ciego para siempre. Todo se complica porque los caballeros se dan cuenta que Saori, es la verdadera reencarnación de Atena, porque una noche la ven brillando, güey. Es por eso que el santuario manda a los caballeros más poderosos que tienen en sus filas, los caballeros de oro, que son 12, como las constelaciones de Aries, Leo, el toro, el chivo, el pez, y todas esas que conoces porque Walter Mercado a diario te daba consejos dependiendo tu signo zodiacal. Y una vez lo llamé para ver si leía el futuro, y lo único que me dijo era que iba a ser afortunado. ¿Qué afortunado voy a ser si la vida me dio la jeta de Julián? La gente se burla de mí, y seguramente el Walter también lo hizo. ¡Maldito pinche, güey! ¡Mede ya continúa! Ok, ok, ok. Perdón, perdón, perdón. Los caballeros ahora saben su propósito en la vida, proteger a Saori del santuario. Así que después de un sustito que les dio el caballero dorado de Leo, deciden ir al mismísimo santuario con Saori, para que ella hable con el mandamás, y el clan en tanta pinche pelea. Claro, Saori, el santuario manda a asesinos a buscarte. Seguramente el diálogo y la política pondrán punto final a eso. Bien pensado. Saori llega escoltado de sus caballeros, pero no llevan ni cinco minutos, cuando son atacados por este muchacho que tira flechas por las manos. Los caballeros las esquivan, pero nadie se preocupa por proteger a Saori. Y pum, que le dará en su pechito. Pobrecita ya se murió. Bueno, no, no, no se muere, porque si se muriera, pues ya se acaba todo, y pa' qué hacemos video. Continuemos. El tipo de las flechas le dice antes de morir que tienen doce horas para salvarla, y que lo único que puede curar a la niña es el patriarca. Este está en la puntita más lejana del santuario, y para llegar a él, necesitan atravesar las otras doce casas custodiadas por los doce caballeros dorados. Nuestros protagonistas, en vez de pedir refuerzos y agarrar un pinche helicóptero pa' volar directo a la casita del patriarca, se ponen sus armaduras y empiezan a correr a la primera casita. Sí, y esos amigos se enteran de que los caballeros dorados son tan poderosos, porque han despertado el séptimo sentido del cosmos. Yo no entiendo muy bien esto, de hecho, pues nadie lo entendió bien, porque pues los sentidos son el del gusto, el del oído, el olfato, el tacto, el de la vista, el sexto sentido es este que tienen las mujeres y que es culpable de que tengan celos de todo, y el séptimo pues es el de los caballeros dorados, y ya no explican muy bien por qué este último es sentido, o qué pasa, bueno, en fin. Poco a poco los caballeros del Zodíaco van despertando su séptimo sentido, y van derrotando a los caballeros de oro. Sí, mis amigos, aquí se arman los guamazos otra vez. Los caballeros derrotan a estos viejos dorados, derrotan a este que tira hielo por las manos, a este que tiene un cangrejo de máscara, a este otro que es gay de closet y pelea con flores, a este otro que trae cuernos enormes. Así y así, uno que otro caballero dorado se da cuenta de que Seiya y sus amigos no son los malos, así que apoyan a la causa. En una de esas nos vuelven a espantar, porque parece que el Fénix se muere y luego no, y el Sisden parece que también se muere, y luego lo salva el Shun abrazándolo y dándole calor de hombre. Solo para que confirmemos que sí es gay de closet, sí lo es. Yo no entiendo muy bien por qué se esmeraban en hacerlo así de volteadón, cuando en el manga esta escena lucía así. Digo, aquí no tenemos problemas, somos muy abiertos, nomás llama la atención que lo pongan así de un lado, y después así. O sea, aquí no tenemos problemas, porque el Erune y yo nos besamos todo el tiempo. Pero, pues eso lo decimos desde el principio, ¿no? No lo cambió. ¡Bede! Todo termina en que Seiya lucha con el verdadero malo de malos, el origen de todos los problemas, un hombre llamado Saga, que era el caballero de Géminis y que tenía doble personalidad, o sea, era malo y después bueno, y después malo, y... Cuando Seiya se lo encuentra, primero es bien amable y le explica cómo salvar a Athena, con una lucecita que proviene de un escudo en el techo. Nomás hay que atinarle a la Athena y listo, se salva. Pero justo cuando Seiya se dispone a ir por el escudito, el Saga se vuelve malo, le da de guamazos y le quita los cinco sentidos, pero no desesperan, amiguitos, que Iki aparece y pelean contra el malo. ¡Es aquí donde se arman los guamazos caballerescos finales! Seiya sin sentido se las arregla para ir por el escudo y le echa la lucecita a la Saori en el último minuto. ¡Muy bien, Seiya! ¡Salvaste el día! Ya recuperada, Saori pasa por las doce casas y va reviviendo uno a uno a los valientes caballeros que lucharon por ella. Y cuando llega a la sala donde está Saga, este se vuelve bueno otra vez y se suicida. ¡Ay, pobrecito! Todos felices, todos contentos, los caballeros salvaron al mundo y salvaron a Saori. Ya después las Saoris y los caballeros viajan al polo norte, nomás que allá en vez de Santa Claus, anda una vieja loca con un anillo en la mano. Y después aparece el Poseidón y es guapo, y después los caballeros tienen muchas películas y pelean hasta con el diablo. Nomás que con Jesús no se meten porque él es bueno, pero eso es otra historia y fin. Y bueno gente, hasta acá dejamos la historia de los caballeros del Zodiaco. Si quieres que continuemos con la segunda saga, que ya es la de Hilda de Polaris, voy a dejar una meta de 30.000 likes. 30.000 likesitos, hijo, y subimos otro videíto dedicado a los caballeros. Si te gustan este tipo de historias, aquí en este canal hacemos de videojuegos y también de anime, pero tenemos otro canal dedicado a contar historias de películas y series acá, acá de chavos. Fede Lobo, ojalá hicieras la historia de Rebelde, a mí me gustaba mucho. Ese tipo de historias, y más en el canal del Fede Wolf, que te dejo en la parte de la descripción. También te dejo otros videítos al final. Yo me despido gente, muchas gracias, bye.